¿Se acuerda del hombre que quería ser presidente y que mocharía manos a quienes robaran? Bueno, pues ese hombre gobierna Nuevo León y las cifras delictivas en la entidad no son nada alentadoras. A pesar de los operativos que ha implementado el estado de Nuevo León, tanto en los municipios metropolitanos como periféricos, la ola de homicidios vinculados con la delincuencia organizada siguen y suman 510 hasta el cierre del primer semestre de este año, según datos de la propia Fiscalía Estatal. A esa cifra se suman 75 más registrados durante julio, de acuerdo con un recuento periodístico. La inseguridad continúa siendo uno de los puntos vulnerables del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Los crímenes han ido en escalada durante la administración del Bronco. Durante su primer año completo de gobierno, que fue el 2016, se registraron 644 homicidios dolosos. En el 2017, la cifra aumentó a 656 y para el 2018 sumaron 825. El 11 de febrero se anunció el operativo metropolitano de seguridad con la participación de fuerzas estatales, federales y de los 11 municipios metropolitanos para contrarrestar la violencia en la entidad. No obstante, en el mismo mes de febrero se registraron 110 homicidios dolosos. Para marzo hubo una baja a 67. Abril registró ese mismo número, mientras que mayo y junio tuvieron un repunte con 80 y 87 respectivamente. En medio de esta crisis, el jueves, el gobierno estatal anunció que la coordinación del operativo dejaría de estar a cargo del mando militar con el que inició y ahora volvería a manos de la Secretaría de Seguridad Pública. En los municipios periféricos se ha implementado un operativo especial y las policías de Juárez y Cadereyta se encuentran actualmente intervenidas ante el índice tan alto de homicidios en esos dos ayuntamientos. Para Imagen con información de Araceli Garza. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.